¡Buenos chicos! Bueno chicos... ¡Uy! Para, para, para... Para, para... Crágicos... F-Maxi... Para, para, para... Animaciones... ¿Estás nuevo? Bien... Vale chicos... ¡Volvimos! ¡A Boomcraft! ¡Clacks! Así es... ¡Volvimos a Boomcraft, chicos! ¡Volvimos a Boomcraft! ¡Por fin! Después de... No sé cuántos años... Pues... Volvimos acá al Minecraft... Por fin después de 900 años atrás... Vale... Estamos en el día de hoy... En el nuevo servidor... Boomcraft AF... AFT... ...Punt... OX Server... No sé qué... Perdón... No sé qué vamos a llamar... El server entero... Perdón... Se llama Boomcraft... El nuevo server... Que los veteranos de mi canal... Sabrán que... Que Boomcraft tuvo un maduramiento... Y... 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 Digamos que... Se jodió todo un poquitito el sistema... Y pues tuvimos que... Y tuvo que reiniciar todo... Pero... Después de 10.000 años... Y que todo el mundo... Me vaya a pedir en los comentarios... Estamos aquí otra vez... En Minecraft... Y en lo mejor... En Boomcraft... Y después de mucho tiempo... Después de que ustedes... Me hayan pedido 10.000 veces... Que vaya... Y juegue Minecraft... O los de Boomcraft... Que también me pedían gritos... Que... Ropi por favor... Juega MC... O... Jueguen Bunker por favor... Pi pi pi... Bueno... Bueno... No hablan así... Pero sí... Me pedían mucho esto... Es que bueno... Aquí está el video... Que bueno... En este primer episodio... De esta... Del nuevo Boomcraft... Vamos a estar... Haciendo un poco de minería... Y tal... Bueno... Vamos... No voy a decir más... Y... Vamos acá... Oh... Fíjense... El nuevo spawn... Recuerdo que... En el primer... Server de Boomcraft... Aquí era un castillo... Un castillo genial... Mira... Con el nombre acá... El todo... Mira... Aquí tenemos los keys... Todos de momento... Estos... Creo que hay más... Pero están más... En la ola de Ponche... Este juego de gamers... Hola... Hola... A ver... Aquí tenemos las... Crazy Crates... Caja básica... Caja Poseidón... Ah... Por cierto... El server... El server... Se los dejaré... En la descripción... Por si quieren ir a jugar conmigo... Y si también... Quieren jugar... Uy... Para... Si también... Quieren jugar conmigo... El IP del servidor... De Minecraft... La dejaré en la descripción... Y tal vez... Pueda que les guste jugar conmigo... Ya sea que esté en directo... O que... Puedas hacer trolleros... Como antes... Que los juegos por cierto... Pero bueno... Eso... Se los dejaré a su opinión... Y puede entrar... Puedo jugar... Y también... Entrar a su Discord... Que también se les cae en la descripción... Uy... Se unió a un no-no... Increíble... Rudecal... Vale... Solo estoy yo... Los juegos gamer... Rudecal... Y el Bruno... Vale... 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 Ah... Por cierto... Si escucho un poco de eco... Es que estoy en la cocina... Y estoy grabando en la cocina... Bueno... Miren... Miren... La... El disco y la tienda de Boomcraft... Lo tienen acá... Aquí... Los dejaré en pantalla... Por un momento... Y... Ahí... Ahí... Hola... Ando... Grabando... Para cracks... Hay que salvar... Crack... Hay que salvar... Para cracks... A ver... Ah... Por cierto... Si me preguntan... Ropi... ¿Por qué estuviste inactivo? Es que... Pues... Por problemas... De... Mirá... Problemas personales de Discord... Que pedían PDFs... Además... Me llegó... Me llegó una notificación youtuber... En mi correo... Que... Me dio una sanción... O sea... Me dio... O sea... Me metieron la... La tarjeta mailla... O sea... Me dieron la tarjeta mailla... En el youtuber... Y... Pues eso... Eso no me gustó... Yo tuve... Perdona... Y si... Lo sé... Lo siento... Ya no voy a ser un pezunil... Nunca más... Y bueno... Eso... Bueno... Ahí está la aplicación... De por qué... Me... Me quedé AFK... Hace mucho... Pero bueno... Ahí está... Ahí está... Lo dejo... El directo está en la espera... XDD... A ver... A ver... A ver... Miren... Pesiches... Caja básica... A ver... Miren... Quiero que les enseñe esto... Miren... Quiero traeros los keys... Que bueno... Ya lo mostré... Pero miren... Uy... Mirá... Se conectó el loaner al lado... Increíble... Voy a ubicar... Hola... Hola... Hola XDD... Fíjate... Tenemos aquí el menú... Que... Ah... No tengo que poner eso... Espérate... Hola XDD... Uh... Me va a la guillada... Mirá... Aquí tenemos el survival... Y los wards... Mirá... Pwp... Eh... ¿Qué hice? Chaves... Ah... Sí... Aquí tenemos el survival... Aquí próximamente... El spawn... Mina U... Mina U... Tadeos... Y el cut... Esto está en desarrollo... Ojo... Ojo... Está en el zone... ¿Por qué no te deja hablar por el chat? ¿Qué rayos? Ah... Bueno... Ah... Por cierto... El disco de Boomcraft... Y la IP del servidor de Minecraft... O sea... Este servidor... La tienen ahí al costado... O... Se las dejo en pantalla... O... También se las dejo en la descripción... O en un comentario fijado... Así que... Bueno chicos... Aquí vamos a iniciar... Nuestra gran aventura... Vamos a iniciar... Nuestra gran... Y genial aventura... En el Bunker... Y... Espero que les guste los episodios... Porque... Vamos a tener... Muchas sorpresitas... Más adelante... Jejeje... Bueno... No me digo más... Y voy... Y voy a iniciar... A ver... Aquí vamos a darle en... Solverar... Acá... Esta va a faltar... En 4 segundos... A XD... Mira, mira, mira... Mira todo esto... Mira... Mira... Todo tiene cabezas... Hay caleros... Está épico, ¿no? ¿Mmm? Mira todo esto... Güey... Ah... Bueno... A ver... Vamos a hacer un... Mira, por cierto... Tengo... Mi... Mira... Toda la plata que tengo... Mira... Tengo... 366k... Que bueno... Mi cuenca tiene como... Millones... Es... Y los ovnes también... Pero... Pero... Pero a eso... No importa... Tanto, sí... A ver si es algo... A ver... Pendo shulkers... Ah, ok... Ok... Y aquí está... A ver... Fíjense... Todo esto... La buena decoración... Mira, mira... Me voy a poner el fly... Para que lo vean... Mira, 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 mira... Mira, mira... 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 Aquí... Tienen acá... Con una torrecita... Pero no unen... Si... Estoy volando... Perdona... Pero quería mostrarse a los suscriptores... Y a los que quieran entrar acá... Pero bueno... Me desactivo el fly... ¡Upp! Ahí... Son baratistas... Ah, bueno... Eso no suceso... Por un momento... A ver... Uy, para que me caen... A ver... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en la casa? Como en los primeros episodios... ¿Qué voy a hacer en la casa? Como en los primeros episodios... ¡Oh, Dios! Porque hay monstruos en el día... Perdona... ¿What? ¡Woo! Vale... ¿What? ¿Qué es esto? ¡Hola, Bruno! ¡Hola! A ver... ¡Tuki! 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 ¡Cuidado! ¡Uy! Había un creeper... No lo vi... A ver... Pensé que estaba... ¡XD! ¡XD! ¡Pungo! ¡Ah, bueno! A ver... A ver... Bueno, yo voy a hacer... RTP... O sea, TP Random... Y... Me llevó a un lugar... De a nada... No, otro RTP... Otro RTP... ¡Ay, what? ¿Hola? ¡Uh! Había una acá... ¡Ay, what? ¡Hola! Hay un nada... ¿No? Bueno, voy a hacer... Ender Pearls... ¡Ah! ¡Turi! ¡Turi! ¡Hola! Vengo a... Jugar Pumcraft... Vengo a... No sé qué... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah, no me he caído! ¡Una nube de arena! ¡Lol! ¡Una nube de arena! ¡Increíble! ¡Buenos chicos! ¡No sé qué sepa! ¡Sis! ¡Ropi estaba grabando! ¡Sis! ¡Sis! ¡Estoy grabando chicos! ¡Estoy grabando por fin en 10 años! ¡Después de 700, 900, 900, 98,000... ¡Voy a salcarlo! Pero sí... ¡Hace mucho no grabar! ¡Los juegos gamer en YouTube! ¡Opa! ¡Ni tan mal! ¡No puedo seguirte ahora! ¡No puedo ver ahora! Es que... O sea, estoy ocupado en el RMC ¡Perdona! ¡Lo siento! ¡A ver! ¡Oh! ¡RTP! Buscando una locación segura... En el mundo surfe ¡Acá! ¡Ay! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Me sirve este! A ver... ¡Hagramos madera! ¡Perfecto! ¡Ah, bueno! ¡Ocho dragones! ¡Ah, ok! ¡Tuki! ¡Tuki! ¡Amongos! ¡Buen día! ¡Hola, oveja! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Ojo! ¡Aldrea! ¡Alderita! ¡Nada mal! ¡Nada mal para robar! ¡Pero dejo esto! ¡Me agarro el heno! ¡Me agarro... ¡Me agarro el heno! ¡Buen día! ¡Ah, bueno! ¡Es posible interior!! ¡Ah, chicos! ¡E subconscious! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Oh, bueno! Itriven... ... Bueno, creo que aquí puedo hacer mi hogar, de momento, aquí mi hogarcito de momento, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bien, 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 o sea, estos son las coordenadas, menos 51 y 62 y, espera, bueno, no creo que me importe mucho las coordenadas, o sí, o sí, si un girl se descortó, XD, man, ¿quién entró?, ni idea, a ver, en la cuenta de mi hermano, ¿what?, ok, ok, a ver, bueno, creo que voy a hacer mi lugarcito, los veo afuera, bueno, si quieren que continúe ya más cosas con mi castiguita y demás, quiero que den mucho apoyo a este video, ¿vale?, por favor, se despido, Survivor en Boomcraft, el IP del server y el Discord lo tendré en la descripción, síganme también en mi nuevo Discord, y mucho más, gracias por ver el video, yo me despido, soy, hoy, Ropi, y bueno, los veo luego, chicos, bye, bye. Bye.